¿Está ready? ¿Está ready? Estamos ready Pongámosle bueno, ponle ready culiao 37% descuento Idalo Tengo descuento en Idalo, medico Idalo, voy a seguir siendo medico Este mapa no me gusta, siempre muere la primera No, no importa, si soy médico Mira, mira, eso insignia al lado de la vida Oh, que lindo, es Dora No, no, es support Es, no sé qué, pero no es support Tener a level 6 Pero no es support Tener a level 6 Yo soy el support Yo te supporteo Yo te supporteo Yo te supporteo Al final esos buenos son los que más matan Que supportean No supporteo Puede cerrar esta puerta Te siento que Que será bueno que la cierre Puede Puede Abrirse Ya, ya empiezan a romperla hoy que son Oh, que bonito Medic, por favor Headshot 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 Atrás tuyo O atrás de no sé quién Si estás atrás de alguien O el penúltimo Todo porque el último está muerto Hacemos el cargatorio de rabia de la gerirno Hacemos el cargatorio de rabia de la gerirno Hacemos el cargatorio de rabia de la gerirno Mira 25 Voy a poner Dehatation Ownation Pfff Fuck you head No 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 Medic 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 please Medic please Pólemelo atrás 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 Oyes Veo tus manos Oye Me dejaste llenito Trade 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 Veme, vamos al Trade No se va a donde el Trade Que más peculiar Gran Se me había olvidado Aquí Aquí va a ser Señora Señora Abre la puerta Señora Abre la puerta Abre la puerta Señora Abre la puerta Julián Abre la puerta Abre la puerta Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre No está viendo Let's go Oh mira no está bien Mira no está vigilando Para Facebook Ah para Facebook Para Facebook Pfff 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 Si tu madre mi plata Ví algo verde Que cae ahí Medic Ah pero tu sos medic Por que tu sos medic Por que escribe medic Ya ahí lo mató Abre la puerta Señora Ahora la puerta Oh bueno Pásame me robaste plata Tienes 50 pesos Tienes 50 pesos Tienes 50 pesos Lástima 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 Ya me los gané Ya los gasté Oh me gané 50 puntos Toma Uy que si se lo tira el otro ¿Tienes el medic Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corre Go 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 La hueá del árbol me cuesta 2.39 ¿Qué cosa? Ah esta alcanza El árbol El árbol Sí La hueá El árbol Hay que hablar Y a mi cuánto me cuesta Eso mismo No Te cuesta 300 Hay que no Hay que sí Hay que no Hay que sí ¿Cuánto quieres perder? No sé Ya 50 pesos Ya Me acudió lo que me debí Ya Si te lo tire No mentira Oye Oye Si Del melee ¿Quieres que lo cubre el culiao a hacer lo que quieres? Quieres que lo cubre el arnón No Weyan que... ¿Qué buenos con el pro? Yo me voy a quedar con el pro Para que me cubra yo soy el médico el más importante oye ese huevo igual es así como? ah ese era el dorado si huevo porque siempre me muero, no me quiero morir ese huevo ya lleva más que yo huevo me esta pegando un culio todo el rato huevo no se ve nada con el pastito y hay que hacer el calete viejo chico granada de gel toma huevo he hecho huevo 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿me estoy quemando? ay toma perra se están echando a mi amigo oye oye cuéralo hay que hay que hay que uyy nooo help me help me ay estos monos hay que me cae mal hay que andar mordiendo los tobillos huevo ¿dónde está? si huevo huevo si huevo hay que moverse he subido huevo qué fácil suerte hay mata no voy a ganar nadie de plata así huevo huevo suide ¿A qué va a hacer allá? Eh. Uh. Lo maté. Bueno. El. Her story. Esta que muere. No. ¿Dónde la viste? Sigue sin médico. Oye. Se muere. Ay. Va a tener. Se muere mierda. Ahí está. Se va con una granada. Que geleo. Toma. Bitch. Oye. Qué miedo te pasa. Chucha. Tu madre. Sí. De ahí somos braos chiquillos. Creta no le ayunté ni una. Se leo. Oh. Se leo. Oh. Hay algo por ahí. No sé. Hay un billo. Me está pegando miel maricon. Qué va hermano. Qué va. Qué va. Oh. Yo vi un misil parece. O no. O no. No. No está ahí. Caminemos al punto. Está así entonces. Está terriblemente lejos. Eh. Goto. Point. Pint. Qué mierda hermano. Vayan al punto. Point. Qué mierda. Qué decir bueno Che. Lool. Lor... Rуль. Goto, Point. Qué mierda quisiste decir weđon. Chèes. 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 Go bìches. Buda no. Ahá. Bueno no voy a alcanzar a comprar. Ché. Ah, no, estamos aquí al lado ya. Yo no. Oh, un caballito. Tengo mi arma. Muy cura. Muta, ámbulate. Ámbulate, entra. Repaire esto, esto y esto. Ya, platita para después. ¿Qué me tira plata? Si quieren me tiran plata, chiquillos. Cualquier donación es aceptada. Date quieto. Te echaron para afuera. Mira, ya hay munición, pero no la voy a buscar. Vamos con los pros. Ah, mira. Ahí abajo, ¿qué dice? ¿Cuántos kilos te dice? Tengo nueve de diecinueve. Tengo cuatro. Las armas más pros son las que pesan más. Así que no tenéis que... Así que no podéis llevar tanto. Uh, como te cierras. Delen, delen. 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 Atrás. No, me quedan balas. No. Help me, please. Thank you. Atrás tuyo, mira. Ahí viene un mono allá. Acá viene otro. Ah, muere. Ah, muere. Aquí viene otro. Y viene donde mí. Y yo lo mato. Y no. Y no. Me toca. Ay. Señor melee. Venga, dale. Buen, terrible. Grabo para los... Ven, ven. Gracias. Justo me faltaban seis. Ya le quieren 85. Yo soy médico. Tranquilo, chiquillo. Yo cierro la puerta. Yo cierro la puerta. Cuéreme. Cuéreme, buen. Yo cierro la puerta. Yo soy médico. Vea, yo soy el soldador. Soy igual soldador. Ahí que hay una gritona, buen. Cúbreme, buen. Cúbreme, buen. Cúbreme. Qué guay está ahí haciendo, buen. Soldando la puerta. No se vayan a ir sin mí, buen. Ahí sí que me cagan. Ahí está mucho afuera. Estoy peleando y es un médico. Una, un caballito. Puede ser un chancho, buen. Caballito. Ahí hay una gritona por el lado del molino. Mere, perra. Oh, 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 oh. Yes, baby. A ver, aquí. Acá queda otro. Y 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 otro. Se mandó un metro sesenta ese zombie, buen. Medic, por favor. Me faltan tres. Callan la vida que llevo, buen. No sé a los que he matado. Jajaja. Chate mierda, güey. Son los mismos, tío, sin medic. Oh. Oh, ese lo he echado a puro melee. A melezasos. Medic, por favor. Me faltan tres. Tiene terreno con campana esta, güey. Oh, se van a hallar a ese. Se van a hallar a ese. Se van a hallar. Yo te curo, men. Por acá. Eh. Qué bueno hacer. Uy. Sigue gritando, güey. Qué bueno. Oh, hola, hola. Mere. Jajaja. Se nacen cinco, güey. Vamos a estar quedando. No se vayan, chiquillos, sin mí. Ah, aquí a uno ya. Vamos a tener que curarme yo solo. No lo matí. Que acá le da por caminar. Vamos. Venga, zombie. Vamos. Yo voy con usted. No se preocupe. Cuénteme su vida. A ver. ¿Pueden cuestarlo, señor? No. Señora. No se enoje. Señora. 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 Pero señora tan violenta. Vamos. Venga. Venga. Cuéntenos de usted. Que te pegue nomás. Señora. Toma, perra. Ya que te pegue. No, no. Toma. Que si subo el nivel. Ah, claro. Bueno. Ya subo. Yo soy como el conejito de India, pavo. Sí. Ya deja que te pegue. Ya, bueno. Ya, pégame. Sácame la cresta. Ya, eso. Ya, pero camina mientras te pega. Ah, claro. Ya. Pero cresta no me puedo mover. Venga, señor. ¿Qué güey dijo? Guis. No. ¿Cómo veo el chat? Dile que no soy Guis. ¿Cómo veo el chat? Con la T, parece. Ah, ya lo maté ya. Ah, murió. Pero lo anterior. Júrame. ¿Pero para qué lo mataste, güey? ¿Por qué me estaba matando, pues, güey? Pero si yo soy médico. No, no importa. Estás dando la cresta. Por acá. De la vaquita. Acá. ¿Qué dijo Guis? ¿No me van a dar plata? Chiquillo, ¿me vas a dar plata? Oye, ¿tú? ¿Tú me vas a dar plata? No. Sí, yo soy médico, güey. Ay, me están dando. A mí, 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 a mí. ¿Qué médico, güey? Yo soy el pobre. No importa. Gracias. A mí, a mí, a mí. Ojo. Aquí había detrás tuyo. Ya. También me falta. Uy, me faltan 100 pesos. ¿Para qué? No, no me alcanza. No. No. ¿Qué dice? Uh, vuela. Cuidado. Oh. Oh, güey. Oh, güey. Oh, güey. Ahí se pico acá. Granada de Geal. Oh, casi muere el... No se muevan de ahí. Oh, se lo echaron, güey. Oh, se echaron el melee, güey. Güey. Güey, ven. Ahí está la granada de Geal ahí. ¿Dónde, güey? No la veo. Aquí, al lado mío. Estúpida sirena. Eh. ¿Dónde están, chiquillas? ¿Qué hay aquí? No, esa cuestión es para curar. Weón, weón. Deja de mirar para los lados y... Ay. Ay, me voy a morir. Vamos a morir, güey. Te lo había dicho. Ah, es un culiado de los misiles. A ver. A ver. Este es un Stephen. Misil. Son con calma. Después hay que tener por camparla, está. Un culidiado por una chucha. Mata a esas perras. Medic, por favor. No estoy culiado como me estaba culando ellos. Gracias. No me junté con un chico malo. Ahora que va a cansar el soporte. Viste todos los pedazos de carne saltando al frente tuyo, en tu cara. Así. Lo mejor es ser médico. No, depende de ti. No, yo me puedo defender solo. Aquí, 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 aquí. Oh, le huele la cabeza. ¿Qué está? Yo le voy a dar plata al otro después cuando vuelva. Porque me dio plata él. Pensando que iba a durar rato. ¿Cómo matáis a uno de esos locos con la katana? Tenía que la EF del loco. Entonces, bueno, lo hice a los picos. Como que yo los vi a los tres, estaban hechos picos los tres. No, si además de eso ya había una sirena, pues bueno. De esa gritona. Estaban todos los hueones churitos. Menos mal que había un médico. Es como se tira el flor el culiado. Gracias a ti estamos vivos nosotros. Gracias. Gracias a mí. De esta no tengo más balas. Así nomás. ¡CRETA! 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 Ahí viene otra sirena. ¡CRETA! ¿Qué me está pegando? A ver, cuidado que tenga misiles por acá atrás. Acá atrás. Dale nomás si no tengo balas. ¡CRETA! ¡CRETA! Con cuatro balas me los piteo. Ven para acá. ¡Ah sí! ¡CRETA! Vamos, vamos la weá. ¡CRETA! Tengo miedo. No te vayas a traer el culo. ¡Vos! ¡Oh! ¡No! ¡Vos! Pero no importa si eres un médico. Sí, un médico. Bueno, anda, te morí de los plis. No, ahora me voy a quedar escondido detrás de un auto igual que vos delante. ¿A dónde? Atrás de un auto. ¿A dónde me escondí yo? Delante, pues bueno. No estamos en la ciudad. En el... En el... Ah, porque vos fuiste a poner la puerta. Acá me voy a pasar al baño. No, no, mejor no. Después paso al baño. ¿Dónde? Aquí al lado. ¡CRETA! No voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Aquí al lado la voy a... Voy a comprar más plata. Pero compre la onda. Un auto más alta. Un demonio. wieder a la... Un demonio. Tengo 7, güey. CRETA, y no, pero no. No. No sé si condenas. ¿Van a esconderse? ¿Qué tiene? No vamos a encontrar, no Uy, este no compró... Sale con ti... ¿Salva vida? Este one... Y este one sí es ese one con las manos O sea, de los melee Toma, amigo ¡Oye, esa cosa! ¡Mira! Sí, la vi, guan ¡Ay, qué linda! Voy a ver, nos va a disparar un cañonazo aquí y vamos a cagar Yo creo lo mismo Pero yo creo que si me arranco... Me van a hacer cagar igual Y si me meto dentro de la casa ¿Estamos dentro de la casa? ¿Estamos dentro de la casa? ¿Estamos dentro de la casa? Campeamos de aquí Pero, guan, déjame pasar Con el cuchillo y balazo salí O sea... Me voy a ganar ajuste... No, no, me voy a ganar ajuste la puerta Me voy a ganar en este rincón A este one se le van a echar al toque ¿Al de melee? Sí, no a este one que no tiene escudo ¿Ese por de melee? Ah, es su por ahora Se cambió donde le va a hacer la escopeta El... ¿Dónde? Oh, que bien de usarla, guan Oh, me hizo pico Me hizo pico Buena, guan La hiciste de... De... De lloro Cúrate tú también, pues bueno Oye, ¿el otro pa' dónde fue? Oh, fue el que más duró Tengo 12 de escudo Entra, entra Yo me escondo aquí Y... Ustedes... Aguantan Cresta Va a ser épica esta, guan Estamos todos así como... No sé... Oh, aquí está el zombie, guan Guan Ven pa' acá Ven pa' acá Por ahí lo escucho Ahí anda, ahí anda Ahí viene, ahí viene El lado derecho Y viene ese reajo, guan ¿Lo mataron? No corrá ahí, hijo de puta Como corre la perra Buena, guan Estamos... Estamos siendo de... De niño De niño, pequeño Debería poder curar escudo, guan En serio Ay, no, qué linda Tejeron un escudo anti-bala Un chaleco anti-bala Sí Ahí está Oh, buen chico, madre Uy, el último balazo fue mío Toma, toma Mira, mira, mira dónde saltó Mira dónde saltó Era como... Ay, Matías, bro Mira aquí en el aire Ah, qué hermoso No puedo sacar foto Putala, wea Logro de bloqueado Tienen platita Mira dónde... ¿Me ha pedido dónde estoy o no? Estoy en el aire Regálale de 100 libras A tu compañero de equipo Hermoso, weón Muy buena partida Exótica Excitante Se me cerró el juego Estamos por mí, weón Estamos por mí, weón Está bien No lea No mata nada No, pero no lo sabemos A todos los mueren Jejeje Hoy no te caí No me nació No, pero no te caí No lo sé